Música Hey que tal amigos de youtube como estan Bienvenidos a un nuevo video de este su canal aguacate motoblogs Asi es amigos como ya lo vieron en el titulo del video Vamos a hablar sobre mi experiencia con la poderosima y preciosa Pulsar NS200 año 2021 La version carburada Esta preciosa que nos ha acompañado en bastantes videos a lo largo de todo el canal Como hace aproximadamente unos 6-8 meses creo Fue cuando presenté la motocicleta oficialmente Vamos a poner la llave para que vean cuanto kilometraje lleva Y nos marca un kilometraje de 8,513 kilómetros Quiero hablar puntos mas o menos importantes para los que quieran comprar la motocicleta Cuestion de que si falla mucho el motor De que como estan las llantas, los frenos Tanto el delantero como el trasero y el rendimiento de la gasolina Antes de comenzar con el video amigos Si ustedes no estan suscritos al canal Les agradeceria bastante si se suscriben y dejan su like en el video Tambien comenten lo que gusten Porque creanme o no Me gusta leer bastante los comentarios de ustedes Aparte quiero aprovechar porque ahorita esta bellisimo El dia esta chispeando No se si alcanza a anortarse A lo mejor si se ve aqui en el tanque No no amigos esta precioso Asi que decidí salir de mi casa Venir para estos rumbos Ahorita que no hay nadie que esta despejado Aunque si me da un poco de miedo Porque esta bastante solo El primer factor amigos Que les quiero comentar Es sobre los frenos Tanto el delantero como el trasero En la parte Y en cuestiones de cuando yo he salido a carretera O aqui inclusive dentro de la ciudad Al momento de frenar Yo por lo general utilizo un 60-70% el delantero Y un 30-40% el freno trasero Esto obvio cuando freno Utilizo ambos Tanto el delantero como el trasero Para no dejar tanto peso A uno de los dos No he tenido ningun choque grave Hasta el momento Gracias a que utilizo los dos No se si sea como les repito La forma correcta Pero pues igual ustedes me pueden decir Sabes que esta mal que lo hagas de esa forma O sabes que Esta muy bien que lo hagas de esa forma Como sabemos El freno delantero pues es con un caliper De marca Vibre Y pues es de disco Obviamente verdad La verdad hasta el momento Yo siento que frena muy pero muy bien La parte delantera Inclusive la llanta Pues no es como que frene bastante La llanta todavía se ve bien Como mas de 3 cuartos de vida aun Y eso que pues como les repito Ya lleva de 6 a 8 meses En el canal la motocicleta Y si la he usado Pues mas o menos yo diria que Casi diario salgo a una vuelta Que seran unos 60-70 kilómetros Al dia aproximadamente Y en la parte del freno trasero Igual vemos que es de disco Pero si debo de comentarles Que la llanta trasera Frena bastante Pero bastante mal Derrapa muchisimo Yo antes o al inicio Pensaba que era pues mi culpa No de que apretaba muchisimo El freno trasero Y pues de repente Se me coleaba la motocicleta Y si sentia muy pero muy feo Se los juro Sabes no pues igual La calle es que tiene mucha tierra O que se yo Pues por los lugares En los que transitaba Pero ya despues me di cuenta Que asi lugares de pavimento Donde no hay tierra La verdad Donde no hay nada de tierra La motocicleta Tambien derrapaba Y no es que yo frene bastante Simplemente Creo que es por las llantas No tiene que ver con el disco Sino con la llanta Estas de las llantas Que creo yo Y en lo personal Son de las peores En el mercado La llanta se derrapa muchisimo Igual ustedes por favor Si quieren Y si gustan Comenten Si han tenido experiencias similares Con esta Pulsar NS200 Si es que yo me estoy equivocando Que digan No sabes que Si es por la parte del disco Del freno O si si es por la parte de la llanta Más que nada Cuando arrancas en un semáforo Uff Chulada esta motocicleta Se los juro Es de las mejores Que he visto tambien Dentro del mercado En cuestion calidad Precio Muchos pero muchisimos Comentarios dejan Que es una de las peores Motocicletas Que son desechables Que vayas Solamente te da velocidad Pero no te da calidad De los materiales Obviamente amigos Esto se los he dicho En muchisimos videos Todo depende de como Cuides tu la motocicleta Si eres alguien que acelera A 60 o 80 kilómetros Pero la motocicleta La va revolucionando Muchisimo Y no le cambias la velocidad Esto obviamente Genera que el motor Se vaya desgastando Es obvio Siento que no es como que Algo de que Tienes que ser mecánico Para saber Esto simplemente Se intuye amigos Así que como les repito Depende mucho de la persona Depende de como manejes Depende de como le des Los servicios a tu motocicleta Y depende de como tu veas Sinceramente Cuanto tiempo Te va a durar Y esto se los comento Porque en el video Que subí De la Honda CB190R Versus esta Preciosa Pulsar NS200 Es donde veo Muchisimos Pero muchísimos Comentarios Que no han visto Este video Aquí les dejo Una tarjetita Para que vayan A ver el video Cuando sales A carretera Amigos De verdad Chulada A mi me encanta No pido mas Porque se que Van otras motocicletas De cilindrada De 300 para arriba Y obviamente Vas a ir muchisimo Mas rapida En aquellas Pero si eres una persona Que tampoco Quieres gastar tanto Tanto en gasolina Como en dinero Para comprar una motocicleta Pues creo que esta Bastante bien esta Pulsar Ya les he dejado Varios videos Y el ultimo que subí Tuvo bastante apoyo Aproximadamente 25 mil vistas Lleva actualmente El dia de hoy Igualmente De una vez Les agradezco bastante Todo el apoyo Que la gente da Los videos Los likes Y con los comentarios Si tu eres una persona Que le gusta ir Entre 110 a 130 Aproximadamente Esta motocicleta Es ideal amigos Yo se que van a decir Pues obviamente Porque ya no levanta mas Si amigo Pero de todas formas Hay gente que no le gusta Ir mas de 130 kilómetros Y eso me queda comprobado Con familiares Y amigos Que tienen motocicletas Mas pequeñas O inclusive Que tienen hasta Una R6 Y van a una velocidad Promedio de 100 a 130 No pasan de ahi Otro punto Que quiero tomar en cuenta Amigos Es la parte De la suspensión Una parte fundamental Para cualquier motocicleta Tanto para el piloto Como para el copiloto Cuando paso los baches Créame que no se siente Tan brusco Tan fuerte El impacto En la parte De las muñecas O en la parte De tu columna Cuando vas sentado Obviamente manejando En la suspensión Delantera Si siento un poquito Mas el impacto De que Vas manejando Y se te atraviesa Un bache Y de repente Tampoco es como que diga Ay no manches Esta super feo No 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 Solamente igual Depende de que velocidad Vayas Que tan feo sea el bache Pero yo En los que me he pasado Por accidente Pues si siento un ligero golpe Mas en la parte izquierda Yo Igual como les comento Ustedes pueden dejar Lo que guste En los comentarios Si tienen experiencias similares Recuerden que mis comentarios Pues solamente Son lo que yo pienso Lo que yo he experimentado No es un comentario Oficial Lo que todos Tienen que experimentar A fuerzas Muchos también Preguntan en los comentarios Que como se siente El motor La verdad Esto ya lo he dicho Muchas veces también Y es que la parte Delantera La parte del faro Aquí en el tablero Si vibra muchísimo Yo vi Que decían Que pusiera pedazos De foamy O algo así similares Pero no lo he hecho La verdad Solamente les comento Cuando voy entre 5 mil revoluciones A 6 mil Es cuando se vibra Bastante aquí En la parte del motor Si vibra la verdad O sea como que No voy a defender Tampoco la motocicleta No voy a echarle Flores y Decir que es lo mejor Ponerlo en un pedestal Obviamente verdad Cuando voy en calle Si hay muchos topes Es cuando yo siento Que cuando acelero Vibra bastante La motocicleta Tanto de la parte delantera Como de la trasera Si han visto aquí La parte del porta placas Este pedacito Hace que vibre muchísimo La parte de la placa Es un sonido Que la verdad No me gusta O sea como que si digo Ay que enfado Que desesperante es esto Pero aquí Si es donde vibra muchísimo Ahí tienen el sonido amigos Igual Se lo voy a dejar un poquito Le vamos a acelerar un poco A unas 6 mil 7 mil revoluciones Para que escuchen Se escucha Excelente Eso si No se los voy a negar Me encanta el sonido La parte del escape Uff Hermano Vamos a acelerarle A unas 6 mil 7 mil revoluciones Ay me paso un poco Más o menos Vamos a escuchar Acá de este lado Uff Chulada hermano Uff Muy exquisito Hermoso Y precioso sonido No 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 Y ya por último amigos La parte de la gasolina Como les comenté Al inicio del video Aproximadamente De lunes a viernes Yo me doy Entre 50 a 60 kilómetros Diarios Aproximadamente Le echo De 100 a 150 pesos No más Dejando lo que al día La utilice unos 50 kilómetros 5 por 5 25 250 kilómetros A la semana Esto de lunes a viernes Como les repito Yo considero que está bien Todo depende De como manejen ustedes Si es que van Acelerándola al fondo Y que no cambien velocidad Pues ahí ya incumben Muchísimo esos factores Gastan más gasolina Forza la motocicleta Y eso hace que gasten Muchísimo Pero muchísimo más Igual les repito Ustedes pueden dejar La parte de la caja De los comentarios Si es la misma experiencia Que tienen O ustedes Cuánto le rinde la gasolina Cuánto es que les dura La semana Y cuánto movimiento Le dan de kilómetros Al día Si me preguntan amigos Que si me arrepiento De la compra Que se hizo Con esta motocicleta Les diré que no Una motocicleta Que te va a acompañar A todas tus aventuras Todas las rodadas Que tú quieras Y obviamente No vas a quedarte Hasta atrás de la fila Si no vas a poder ser De los que vayan En medio o adelante Obvio todo Depende de verdad De con que gente Y con que cilindrada vayas Porque hay motocicletas Que son muy facetos Hay motocicletas Que llevan cilindrada grande Pero son bastante humildes Y hay quienes No tienen ni siquiera Una motocicleta buena Pero les gusta estar Jode y jode y jode Todo depende amigos También con quien te juntes Pero de verdad amigos Les repito Esta es una completa chulada A mi me ha encantado Me ha dejado Con la boca abierta No esperaba menos de esta Pero si me dejó Con un ligero toque Que yo digo No manches la verdad Por el precio que es Por la cilindrada Que es una completa Y preciosa motocicleta Si ustedes han sido dueños De una Pueden comentar Dejar comentarios Tanto positivos Como negativos De la motocicleta Para que la gente Que la quiera comprar O que esté Con la espera De la misma Pues ya se esté dando La idea ¿no? Que diga Sabes que hice una buena compra Sabes que Pues ya la regué Que se yo Todos tienen su comentario Todos son libres De pensar diferente Y pues nada amigos Eso es todo Sobre mi experiencia De la motocicleta Mis comentarios Recuerden Esto solamente es Lo personal Y pues hasta aquí El video del día de hoy amigos Espero que les haya gustado muchísimo Ya saben Si es así Dejen su like Suscribanse Y comenten lo que gusten En la parte de la caja De los comentarios Nos vemos en un siguiente video Chao Subtitulado ¡Gracias!